Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Usted quiere estar conectado con las noticias, con contenido exclusivo que es más allá de lo que puede ver por la transmisión convencional de EBTV. Tome su teléfono y escanea este código QR. A partir de allí puede descargar la aplicación de EBTV Plus y puede navegar por cada uno de los capítulos de ese menú interactivo en el que puede contemplar cada uno de los contenidos que como les decimos es completamente distinto a la transmisión convencional. Vamos, anímese, descargue la aplicación a través del escaneo del código QR que ven en su pantalla. Amigas y amigos, continúa una labor titánica. Titánica en medio de una cuenta regresiva en función de lo que representa una esperanza de vida que es compartida por parte de los expertos en búsqueda de salvamento en relación al terrible suceso acontecido el pasado jueves en el derrumbe parcial de la Torre Champlain Sur localizada en Surfside en el sur del estado de Florida, acá mismo en Miami. Y es allí donde precisamente hoy indagamos con los oficiales, con los agentes expertos en búsqueda y salvamento de preguntarles cuál es el lapso, cuáles son los tiempos que establece el protocolo de búsqueda y salvamento para pasar a la siguiente etapa en la que quizás no pueda existir alguna persona con vida. Su respuesta fue tajante. Todavía seguimos con la esperanza de conseguir sobrevivientes. Más adelante vamos a compartir con ustedes las palabras de la vocera del Departamento del Cuerpo de Bomberos del Condado de Miami-Dade que conversó con este servidor y dio detalles de dónde pudiese alojarse esa esperanza de vida. Mientras tanto, hay otras preguntas que nosotros como integrantes de la comunidad, que el mundo tiene en estos momentos, ante lo que es ver con asombro cómo en cuestión de segundos se desploma un edificio de 12 niveles causando en este caso, hasta los momentos, la muerte de más de una decena de personas clasificadas como tal por parte de las autoridades a esperas de la continuidad de esta clasificación y mientras tanto existen 149 personas clasificadas como desaparecidas. ¿Cuáles pueden ser la causa o las causas que provocaron esta desestabilización de la estructura que cuenta con décadas de construcción? Vamos a consultar la opinión de un experto. De inmediato hablamos con Walter Rúa. Walter Rúa es uno de los arquitectos del estudio REC Octopus y quisiéramos, Walter, conocer su opinión en base a su experticia sobre cuáles pueden ser las variables que pueden intervenir en esta situación. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, nosotros tenemos un análisis hecho, por supuesto, va a haber peritos, investigadores que van a buscar la causa verdadera. Todo ahora se maneja con hipótesis. Para nosotros es una sumatoria de causas. El edificio necesitaba mantención de la estructura hace tiempo. Hay un reporte en el 2018 donde los está solicitando. También tenemos la cercanía al mar. También tenemos un estudio de la Universidad de la FIU hecho el año pasado donde varias zonas del sur de la Florida se están moviendo las capas de suelo y justamente coincide que donde está el edificio hubo movimiento de suelo. Entonces, si uno suma, ya tenemos tres, cuatro, cinco causas que si uno las junta puede generar el colapso que generó y la tragedia que generó. En nuestra opinión, el edificio, como decimos nosotros, estaba hablando y la estructura estaba hablando y necesitaba una mantención de forma inmediata. También en el reporte del 2018 se contactó a los mismos ingenieros el año pasado para hacer los arreglos y sabemos que estaban trabajando en la terraza y había filtraciones de agua, pero aún no habían comenzado los arreglos en la estructura. O sea, seguían demorando los arreglos de la estructura. Walter, para entender un poco primero lo que nos has explicado sobre los edificios manifiestan, hablan. Es decir, ¿cuáles pueden ser las advertencias que esta estructura pudo haber evidenciado para que los expertos, para que los administradores de este condominio, para que algún vecino se dé cuenta de que esto pudiese haberse prevenido? Exacto, exacto. Hubo muchos desprendimientos de las zonas estructurales, desprendimiento de lo que llamamos acá el estuco o el revoque, como se dice en nuestros países también, en donde empezaron a notarse los hierros al aire a simple vista. Los hierros a simple vista, cuando son, y más, estando frente al mar, empiezan a tener el agua, ya el aire tiene la salitre del mar. Entonces, cuando uno expone los hierros de una estructura a la sal y empieza a corroerse, eso es muy peligroso para la estructura. Entonces, hay fotos del edificio en donde las columnas tienen los hierros afuera, los balcones tienen los hierros afuera, y una vez que esos hierros empiezan a corroerse, empieza a caminar, y claramente es como, decimos nosotros, es como sacarle el hueso al cuerpo si un hormigón armado no tiene hierros. Entonces, hay fotos de las columnas, hay fotos de los balcones, hay fotos de los frentes con los hierros expuestos. Este daño es progresivo, este daño que fue advertido en 2018, quizás su arreglo era muy costoso, pero era inminente el derrumbe, digamos, que hubiese sido necesario para ese entonces desocupar el inmueble y corregir esos entuertos, o habría que deshacerse de esa estructura. No, no. Si se actuaba de forma inmediata y cuando se debería actuar, no había que hacer más que arreglos, seguramente con el tiempo, y se pudo haber atacado una zona y después otra zona y después otra zona, había evitado filtraciones también. Creo que esto, obviamente la asociación tiene que hacer un evaluo de los costos y un evaluo del trabajo que hay que hacer, que va a llevar tiempo y costo y mucho dinero, pero claramente nadie iba a pensar que el edificio iba a colapsar como colapsó. A nadie se le pudo haber cruzado en la cabeza, ni tampoco pensamos que la asociación dudó en eso en un momento. Lo que nosotros opinamos era que había que actuar más rápidamente y más sabiendo que el edificio está sobre el mar y nosotros pensamos que un edificio que está sobre el mar necesita una atención especial. Walter, te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes, porque quisiera que en la próxima parte explicáramos el resto de las variables que pueden representar riesgos. La probabilidad de que esto, de la manera como lamentablemente ocurrió en cuestión de segundos, sea tan probable que no haya sido advertido ni siquiera horas antes que haya escuchado alguien el crujir de alguna estructura, de alguna pieza, para entender un poco también la seriedad de lo que estamos hablando en torno a la precaución con tiempo de las estructuras y más en las condiciones que rodean muchos de los edificios acá en el sur de Florida. Estamos conversando con Walter Rúa, él es uno de los equipos, de los integrantes profesionales del grupo de arquitectos del estudio de red Octopus, con nosotros, Conectado por la Vía Digital. Ya volvemos.